de Santo Domingo y el conflicto que se estuvo viviendo en el día de ayer, pues las protestas se dieron frente al Palacio Nacional exigiendo que se aumente su partida. El gobierno anunció mejoría en sus cuentas. Para lo que resta de año, el gobierno le está transfiriendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo 300 millones de pesos y en el presupuesto del próximo año le está adicionando 800 millones de pesos al presupuesto que ya existe. En los ocho años de administración, el gobierno prácticamente le habrá duplicado el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis Reyes, viceministro del presupuesto, aseguró que con la nueva asignación, la Alta Casa de Estudios podrá avanzar en sus objetivos.